La Escuela Nacional de Carabineros y la Escuela de Adistramiento de Guidas Caninos hicimos una actividad de integración celebrando el Día Internacional del Síndrome de Down en el cual pues hicimos bailes, actividad de payasos, actividad de recreación con todos nuestros amigos, dinamizándolos, en el cual se sintieron súper bien y al mismo tiempo hicimos una actividad, la Escuela de Guidas Caninos sobre los guías caninos siendo un excelente espectáculo con todos los niños que se disfrutaron La actividad fue entre la Escuela de Guidas Caninos y la Escuela Nacional de Carabineros fue el trabajo articulado entre estas dos escuelas que se realizó esta actividad ahí en esta fundación la Escuela de Guidas Caninos y la Escuela Nacional de Carabineros